muy buenas a todos tengo las zapatillas más bonitas de nike aquí tengo las nike aqua rift las mejores tengo un montón de zapatillas pero estas son mis favoritas las más bonitas son zapatillas unisex hay diferentes colores pero a mí más me gustó negro con blanco tenemos la pipa de nike tiene un detalle muy bonito en la pipa de nike así como arrugado no sé si se va a llegar a ver es de abrojo también pone nike aquí adentro son súper cómodas son de verano hoy en día donde vivo estamos en invierno así que la voy a dejar para el verano una goma bastante dura nike sabe de la materia esto con un jean con una bermuda con un pantalón lo puedes combinar con lo que tú quieras estas zapatillas son del año 90 y ahora hace poquito hace tres meses atrás lanzaron este nuevo diseño que es su segunda generación de estas nike aqua rift son muy bonitas para mí son hermosas tuve la primera generación y la verdad que encantado para el verano un espectáculo parece que vas descalzo voy a hacer un pequeño vídeo te voy a mostrar cómo quedó con un jean como queda con un pantalón y saca tus conclusiones si te gustan o no para mí perfectas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parecieron estas zapatillas? Si son bonitas o son feas. Si te gustó el video suscríbete. Déjame tu comentario. Déjame ese like. Y nos vemos en el próximo video.